El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 en punto del mediodía, bienvenidos a una nueva emisión informativa de Enlace Noticias fin de semana. Gracias por acompañarnos a conocer los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales y también a quienes lo hacen allí a través de la señal en vivo de www.enlacetelevisión.com. A continuación, nuestros titulares. Barranqueños lamentan la muerte de Efraín Sánchez. Este hombre de 53 años marcó la historia en la ciudad, promoviendo el apoyo de los adultos mayores a través de la fundación Manos Amigas. Un plan candado adelantado por los uniformados del distrito logró la captura de cuatro personas. Al parecer serían los responsables del homicidio de Efraín Sánchez. Fueron presentadas las peticiones ante el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, para lograr la modificación del decreto 1158, que regula la entrega del certificado de territorialidad. Y en los deportes, el club Orión recibió dos sillas de rueda para sus jugadores por parte de la Cruz Roja Colombiana. Y al cierre, voluntarios del Hospital Regional del Magdalena Medio estarán visitando este lunes el barrio Cincuentenario para solicitar ayudas en ropa y medicamentos y así apoyar a los pacientes de esta institución. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicia Líder en Limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información con profunda tristeza. Se conoció sobre la muerte del líder social Efraín Sánchez, una noticia que conmovió a la ciudad, o que conmueve y que hoy genera también inconformidades ante la ola de violencia que se ha desatado en los últimos días en el distrito. Es de recordar que este hombre se caracterizó por su apoyo incondicional hacia los adultos mayores a través de la Fundación Manos Amigas. Los seis impactos por arma de fuego cumplieron con el objetivo de los delincuentes, dejar sin vida a Efraín Sánchez Durán, un hombre que defendió, protegió y amparó la vida de los adultos mayores en la ciudad a través de la Fundación Manos Amigas. Lamentamos el fallecimiento de esta persona, lamentamos la actividad que se está desarrollando con el tema de ayuda a los adultos mayores en la ciudad de Barranca Bermeja. Muy cerca a la cancha Polipolvo, el hombre de 53 años al parecer fue acercado por otros sujetos cuando se desplazaba en su motocicleta. El ruido por arma de fuego dispersó a quienes transitaban por la Comuna 7, la escena que evidenciaron el cuerpo sin vida de este líder social, carismático y servicial. Esta persona también se dedicaba al préstamo de dinero, aquí en este punto el sector de Paloca es interceptado por unas personas, las cuales posteriormente le hacen estas heridas con arma de fuego y posteriormente huyen en un taxi. Efraín había sido víctima un año atrás de la delincuencia, intentaron robarle sus pertenencias pero de ellas fue librado, recibió amenazas, denunció la injuria indirecta, el hurto, la extorsión al que era sometido. Hoy lloran la partida por causa de la violencia y lamentan los barranqueños profundamente su muerte. Hoy es un día lamentable, el asesinato de Efraín Sánchez, un servidor incansable de las comunidades de los adultos mayores, tienen luto a Barranca Bermeja. La rápida reacción de la Policía Nacional ha dado captura a cuatro personas con tres armas y ellos han sido dispuestos en manos de la Fiscalía General de la Nación para ser llevados a los estrados judiciales. Hoy Barranca Bermeja, todos lamentamos la muerte de Efraín. Se conoce que bomberos voluntarios llegó para prestarle la atención requerida pero ya se encontraba sin signos vitales. Hasta el momento se desconocen las causas del actuar delictivo. La Fiscalía tendrá la tarea de esclarecer lo sucedido. La rápida reacción de los uniformados en la policía y que se activó también el plan candado permitió la captura de cuatro personas que están señaladas de ser los autores principales en la muerte de Efraín Sánchez. La muerte de Efraín Sánchez parece ser que es la número 73 en lo que va corrido de este 2022 y a pesar de no sobrevivir, si se pudo conocer sobre la rápida acción de los uniformados, quienes lograron la captura de al parecer serían sus homicidas. En la actividad del plan candado que se ejecuta y se activa por parte del modelo nacional de violencia comunitaria y personal de la CIN, pues se logra la ubicación del taxi en donde se habían movilizado y pues lógicamente posteriormente la ubicación también de donde se habían quedado. Las autoridades investigan las denuncias presentadas por Efraín Sánchez sobre las amenazas. Aún así realizan toda la indagación correspondiente para anexar la evidencia contundente que permita la pena privativa en centro carcelario para los detenidos. Se realiza en coordinación con Fiscalía también una verificación en unos puntos y se da con la captura de cuatro sujetos en la cual también se tienen dos armas de fuego y se está verificando la conexividad que tenga con el delito de esta persona. La respuesta para esclarecer los hechos de este homicidio ya está en manos de la Fiscalía. Los acusados ahora deberán responder por la muerte del director de la Fundación Manos Amigas. Desde la primera autoridad distrital hasta familiares y más cercanos de la víctima han lamentado esta pérdida humana que hoy deja un sinsabor a toda una ciudad y en especial a sus protegidos, los adultos mayores. Entre tanto líderes sociales que estuvieron muy cerca al director de la Fundación Manos Amigas expresan a Enlace Noticias el dolor que les ocasiona la noticia sobre la pérdida de este ser humano. Piden a las autoridades también más seguridad para la ciudad. Yo rechazo desde lo más profundo de mi corazón el asesinato de mi amigo Efraín Sánchez, una persona trabajadora, una persona que siempre estuvo dispuesta a servir. No solo le hicieron daño a la sociedad, a su familia, sino a muchas personas que dependen de Efraín, sobre todo al adulto mayor. En donde Efraín daba la vida para que estos abuelos de Barranca Bermena pudieran tener mejor calidad de vida. Y mi pregunta como líder social es, ¿qué cuesta la vida? ¿Qué tan importante es la vida de nosotros? ¿Quiénes estamos al servir de la comunidad? ¿Quiénes apostamos a la paz y a la transformación de los territorios? Nos estamos convirtiendo en cifras y nadie está haciendo nada por nosotros. Efraín es el número 73 de asesinados este año en Barranca Bermena. ¿Hasta cuándo tanta violencia? ¿Hasta cuándo le vamos a permitir a estos actores acabar con nuestras vidas? Acabar con la paz y la tranquilidad de una familia. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agenden su cita, visiten www.crom.com.co Autoridades realizaron actividades de vigilancia y control a establecimientos comerciales en el sector de La Campana con el fin de prevenir la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes. Autoridades de policía en conjunto con la administración distrital realizaron actividades de vigilancia y control en el sector de La Campana a establecimientos abiertos al público con el fin de prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La seccional de protección y servicios especiales, la estación de policía Barranca Bermena y la alcaldía distrital adelantamos acciones de vigilancia y control en el sector de La Campana en los establecimientos abiertos al público que ejercen la explotación sexual comercial así como en aquellos establecimientos donde se presta el servicio de hospedaje por horas con el fin de verificar y constatar que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean instrumentalizadas para la explotación sexual comercial y verificar así a diferentes poblaciones extranjeras. Constatar documentación. En esta actividad se logró realizar el cierre temporal de dos establecimientos abiertos al público por diferentes documentaciones. Cabe resaltar a la comunidad en general que cualquier inconveniente, anomalía o demás situaciones que se puedan presentar con nuestros niños, niñas y adolescentes nos pueden informar a través de los canales de comunicación de la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien también nos acompañó el día de hoy y la línea 123 de la Policía Nacional. Cualquier información o anomalía que se pueda presentar con niños, niñas y adolescentes usted se puede comunicar a través de la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a través de la línea de emergencia de la Policía Nacional 123. Unioriente tiene un mundo de posibilidades para ustedes. Estudien uno de los 15 programas académicos y aprovechen los subsidios educativos con CAFABA, becas con la Alcaldía y las becas institucionales. Oportunidad de práctica también con reconocidas empresas en la región. El futuro se construye hoy, matrículas abiertas, comuníquense al 302-451-7197. Los invitamos a visitar nuestra página en internet, nos encuentran en www.enlacetelevisión.com Ahí estamos y también ampliamos otras informaciones de la ciudad y la región. Hacemos nuestra primera pausa en Enlace Noticias fin de semana. Ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños. HST Arquitectura ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver es la mejor elección. Encuentra un ambiente campano donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud. Solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes, 120 mil. Ahora, adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046 Colegio Alfred Nobel. Educamos a las niñas con amor, calidad y valores. Desarrollamos las inteligencias múltiples y emocionales de sus hijos. Ofrecemos niveles de preescolar y básica primaria. Te invitamos a ser parte de nuestra familia. Matrículas abiertas para el año 2023. Este es el momento, cantemos por la paz. Ven, canta conmigo. Somos la financiera, un multasal. Y queremos desearles feliz navidad. Y un próspero año nuevo 2023. Te esperamos en la tienda de hogar como el Trazán Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial, financiación hasta 36 meses, en convenio con la ESA. Por libranza o por crédito personal, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. En la institución educativa Infantas, acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos, fortaleciendo su pensamiento lógico y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo. En nuestro colegio, queremos que tus hijos sean felices aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests, leave as friends. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das click, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestéreo.com. Le das click en el botón radio en vivo y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24-7. Bacanísima Estéreo es una página web www.bacanísimaestéreo.com. Llega a Barranca Berbeca el verdadero brunch dominical. Vayan con su familia y amigos al Hotel GHL Style de 11 de la mañana a 2 y 30 de la tarde. Y vivan la experiencia, música en vivo, bebida de bienvenida y variedad de productos que harán del domingo un día especial. Próximo brunch, 4 de diciembre, reserven al 607-697-2533 o al 319-753-0014. Un llamado realizó el secretario del Interior, Luis Manuel Toro, al viceministro de Trabajo, Edwin Palma, para que interceda ante el Gobierno Nacional y logre modificar algunos puntos para la entrega del certificado de territorialidad. Para que el trabajador acceda a una vacante laboral, la presentación del certificado de territorialidad es necesario y fue clara la opinión del secretario del Interior, Luis Manuel Toro, ante el viceministro del Trabajo, Edwin Palma, Ecopetrol, Sindicatos y Asociaciones, para que se dé la modificación del decreto 1158 de 2019, que reglamenta la expedición de dicho documento. ¿Qué queremos hacer? Queremos hoy solicitarle al señor viceministro para que toque las puertas del alto gobierno, específicamente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Minas, para que ese decreto, ese decreto 1158 sea modificado, en el sentido de que las personas con solo tenerse de Ula Barranca Bermeja ya tendrían derecho a que se les apruebe ese certificado. El tiempo para el uso del certificado también fue un tema tratado. Piden revisar el tiempo de validez y proponen aumentarlo. Y otra cosa muy importante es que ese decreto no tenga una vigencia, ese certificado, perdón, no tenga una vigencia de seis meses, sino que tenga una vigencia de un año. Eso nos ayudaría, nos descongestionaría y desde luego allí habría una mayor cobertura para que pudiéramos cada vez decirle menos no a los barranqueños que van en busca de ese certificado y por no cumplir estos requisitos del acuerdo 1158, pues desafortunadamente nos toca negarle la solicitud. El pronunciamiento fue dado a conocer mediante un reconocimiento hecho desde el Consejo Distrital al Viceministro de Trabajo, Edwin Palma. En noticias institucionales les contamos que Ecopetrol sigue realizando inversiones millonarias que permiten el desarrollo de proyectos sociales para la región. El blog del pregonero en el Corregimiento del Centro Soy Tatiana Banegas y soy bachiller de Ecopetrol. Tengo 17 años y soy de la vereda La Forest, el Corregimiento del Centro. Esta beca cubre el 100% de mi matrícula universitaria y aparte me da un auxilio de sostenimiento que incluye para libros, transportes y todo ello y cuando tenga que trasladarme a la ciudad de Bucaramanga también me ayudará con vivienda. La verdad es que detrás de esto hay muchísima dedicación, sacrificar momentos con la familia, momentos para uno mismo, con amigos, igualmente para prepararnos entonces para esas pruebas que pues hoy en día nos demuestran que son una gran oportunidad para poder acceder a la educación superior. Un reto bastante grande es suplir esa brecha de venir de educación virtual en una zona rural donde el acceso a internet no fue el mejor. Con un poquito de esfuerzo podré lograrlo. Saber que cada esfuerzo ha sido recompensado con esta beca. Me siento muy feliz porque desde hace varios años lo tuve como un plan y ahora sí entré a la carrera y pues soy estudiante WIS. Soy el fruto de mis esfuerzos, el de mi familia y ahora mi reto va más allá de un aula de clases. Gracias Ecopetrol por inspirarme con esta beca de estudios universitarios. Ahora inicia un nuevo camino para mí y mi comunidad. El blog del pregonero en el Corregimiento El Centro Y antes de ir a la pausa conozcan los beneficios educativos que está dejando el proyecto La Sira Infantas a jóvenes que habitan en la zona rural del distrito. Ecopetrol continúa comprometida con el bienestar de las comunidades de Barranca Bermeja. Por eso realiza inversiones millonarias en proyectos sociales que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes. Entre el año 2020 al 2024 haremos inversiones por más de 420 mil millones de pesos en proyectos que son estructurales, que son integrales, que pretenden atacar ejes tradicionales de atención en el distrito. Ecopetrol y el distrito trabajan de la mano para consolidar a Barranca Bermeja como la capital de la transición energética. Hoy lo que queremos es convertir esa transición energética en una transición energética justa. Que todos hagamos esa transición, que nuestras comunidades, que nuestro propósito sea el desarrollo de Barranca Bermeja. Con estas inversiones y con la hoja de ruta de la transición energética, Ecopetrol ratifica su propósito de seguir aportando al desarrollo de Barranca Bermeja. La parroquia Divino Niño Jesús y Enlace Televisión, con el apoyo del Centro Comercial San Silvestre, se unen para la campaña Llegó Navidad, Tiempo de Caridad. Celebraremos la Navidad con los abuelitos de los asilos San Antonio y la Milagrosa. Le llevaremos la Eucaristía, un compartir, música y un regalo. Para apoyarnos, puedes adquirir los bastoncitos para el árbol de Navidad en el despacho de la parroquia Divino Niño Jesús del Barrio Los Pinos o en el punto de información del Centro Comercial San Silvestre. Valor donación 20 mil pesos y haz feliz a nuestros abuelos. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. Del amanecer al anochecer. Barranca Bermeja se viste de sabores. Llegó el momento de poner a prueba tu sazón. Participa en el concurso Poca Chef, que busca resaltar lo mejor de nuestra gastronomía. Este evento contará con masterclass de tres chefs invitados reconocidos a nivel nacional. No te lo pierdas, 29 y 30 de noviembre en el Restaurante La Corte. Inscríbete en www.ccbarranca.org.co Organiza Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Apoyan Jumbos en COSUB, La Corte, Casa de Carnes. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial. Sin codeudor. Sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento. Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente. En innovar. En renovar con tecnología. Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia. Veolia. Renovando el mundo. Celebra el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023. Por mercados mayores a 70 mil pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras. Más frutas y verduras. Y participe en el sorteo este 28 de diciembre. La quinta. Siempre premiando tu fidelidad. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan. En Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior. Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cambien a Energía Solar. Escriban al 307-97-6403 y soliciten su cotización Innova Solar SAS. Siguen las buenas noticias para los integrantes del Club Orión, que recibió dos sillas de ruedas para sus jugadores por parte de la Cruz Roja Colombiana. Practicar el deporte sobre ruedas se ha convertido en un placer para el Grupo Orión. Disfrutan cada espacio y convocatoria a la que siempre están dispuestos a aceptar y aseguran que su buena actitud les ha dejado gratas recompensas como las recibidas para dos de sus jugadores. El Club Orión, discapacitado de Barranca Bermeja, quiero agradecer al Comité Internacional de la Cruz Roja por el apoyo recibido del arreglo de las sillas y la entrega de dos sillas de ruedas nuevas. Como siempre, damos gracias a la doctora Xiomara por la gestión y muy agradecidos desde Barranca Bermeja. Llevan años en la práctica del baloncesto y nada les ha impedido para lograr los objetivos. Orión sigue fortaleciendo y agradeciendo cada una de las buenas oportunidades. Un camino nuevo les espera y ahora con más comodidad con la llegada de las sillas de ruedas que permitirán mejores movimientos a la hora de jugar. Y en tierras antioqueñas se lleva a cabo el Campeonato Nacional de Canotaje, donde la representación de Barranca Bermeja ya comienza arrasando en el cuadro de media de ayería con oro, plata y bronce. El medallero sigue imponiéndose en Guatapé y los buenos resultados para Barranca Bermeja saltan a la vista. Nos encontramos en el Campeonato Nacional de Guatapé 2022, segundo clasificatorio a Juegos Nacionales de 2023. Participando en las categorías menores, cadete, junior, senior y paralímpica. Hay siete delegaciones de Colombia y 190 deportistas. Agradecemos al Inder Santander, a la Liga Santanderiana de Canotaje, a los padres de familia y a todas las personas que están apoyando y están pendientes de los resultados nuestros aquí en este evento. Gracias por toda la colaboración y esperamos dejar en alto el nombre de Santander con este evento. Repiten bronce Juan Camilo Torres Quiroga K1 junior masculino 1000 metros y bronce K2 senior femenino 1000 metros para Geraldín Martínez y Nacim Jiménez. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Rellinaz sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Los voluntarios del Hospital Regional del Magdalena Medio estarán visitando el barrio cincuentenario para solicitar ayudas en ropa y medicamentos para apoyar a los pacientes de esta institución. Sus corazones siguen latiendo por mantener organizado este espacio que acostumbran visitar a diario. Son voluntarios y están prestos a servir a una comunidad, pero ya presentan dificultades porque la provisión está escaseando. No tenemos implementos de aseo, no tenemos pañitos húmedos, pañales, ropa, entonces por eso estamos haciendo esta actividad. Muchas veces nos apegamos a las cosas que no estamos necesitando, otro la está necesitando. Ya han pasado muchos años y seguiremos en la lucha, pidiéndole al Señor que, primeramente le pedimos al Señor que sea Él delante de nosotras donde quiera que vayamos y que sea Él tocando los corazones de todas aquellas personas. Con calma revisan, acomodan, embellecen para hacer bien las entregas, por eso saldrán a partir de este lunes hacia la Comuna 4 para recibir de los buenos corazones muchas más ayudas en buen estado. Le pedimos al personal del barrio Centenario que nos atienda, que estamos haciendo una obra social para ayudar a las personas que vienen, no para el hospital, sino para las personas que llegan sin recursos, muchas veces llegan sin una crema dental, sin un jabón de baño y sin nada así, entonces eso necesitamos que nos colaboren con eso. Como voluntarios dejan un mensaje de reflexión para que los barranqueños se unan a esta noble causa. Esperamos de que cuando nosotros lo que hemos puesto, la gente salga con el mismo agrado que nosotros le trabajamos a la obra y nos bendigan, nos ayuden con lo que más puedan, con lo que más tengan en su casa, les toque Dios en su corazón, todo, todo, desde que sean implementos de aseo, ropa, pañales, jabones, cremas, cremas también para las personitas que vienen quemados, los abuelitos, para los niños, a veces nos piden droga cara también para las personas que vienen quemadas, para los niños que están quemaditos y a veces no las tenemos, pero pueden dejarnos en la puerta lo que nos traigan y nosotros acá ellos nos lo entregan. Cuando llegamos a trabajar ellos nos lo entregan. Seguirán tocando puertas y sensibilizarán a través de sus acciones, aquellas que marcan la historia de centenares de pacientes de la región del Magdalena Medio. Terminamos nuestra información contándoles que mañana se realizará una feria artesanal en el Parque Infantil. El propósito es impulsar el talento de la mujer barranqueña. Donde cada emprendedora, cada artesana va a ofrecer sus productos, donde cafetería, nuestra promesa, le estaremos ofreciendo empanadas venezolanas, incluyendo la de carne, la de pollo y la de pabellón, pastelitos colombianos, papas rellenas, jugos naturales, piquingos de frutas naturales en agua y en leche, donde estaremos ofreciendo también nuestros golfeados venezolanos. Soy Divisa Yarango Chaparro, te invitamos este 27 de noviembre en el Parque Infantil, donde va a haber la primera feria expocultural de emprendedoras y artesanas. Te invitamos, apóyenos. La invitación es para que nos acompañen este domingo 27 de noviembre en el Parque Infantil, desde las 7 de la mañana. Vamos a tener expositoras, mujeres, emprendedoras, artesanas, que estarán brindándole todos sus servicios y mostrándole todos sus productos. Todo esto se realiza en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. Cormec Colombia nos coloca en Barraca Bermeja una propuesta de apoyo e incentivo a esa economía de las mujeres. Entonces, la invitación es para que nos acompañen este domingo. Cárguense de regalos en BSEC y prepárense para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras. Visiten BSEC en el sector comercial de nuestra ciudad. Llegamos al final de la emisión de Enlace Noticias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Feliz tarde. ¡Gracias por ver el video! Se vende parcela en Puente Sogamoso, con un área de 7.000 metros cuadrados. Constan de una casa totalmente remodelada con tres habitaciones, una de ellas con baño privado, aire acondicionado, cocina, alar con un baño para visitantes, tanque de agua elevado, servicios públicos y agua totalmente natural. Además, se encuentra completamente encerrada y cuenta con un portón para acceso a vehículos. Informes al celular 316-873-0289. Se vende casalote de 180 metros con excelente ubicación. En la carrera 17, número 51-11 del barrio Colombia. Apta para remodelar para vivienda o empresa. Informes al 311-458-9448. Se requiere cuidadora para adulto mayor con experiencia. Interesada, llamar al teléfono 315-326-3353. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Lubin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula. Todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente al tránsito. Informes al 312-432-2145. Se vende o arrienda la edificación de dos plantas. Primer piso, adecuado para empresa, oficina y tres bodegas. Segundo piso, vivienda construida. Tres habitaciones con closet y aire acondicionado. Una habitación con baño privado. Un baño externo, cocina integral y patio de luz con buena ventilación. Toda la edificación cuenta con energía solar. Informes al 317-429-7256.